el toni no sé no sé qué onda aquí ando aquí ando hoy es que no se ve la más la que se llama la el vídeo millomar como estamos que estamos bien ya tenemos luz estamos en la buena y eso sí fue una sorpresa pero yo le dije antes de empezar el podcast a mi novia yo tengo un presentimiento de que este episodio este porque se va a quedar bien cabrón porque el toni es épico épico estaba pensando en hacer una entrada épica pero quedó bien quedó bien pues está yo pensando qué pasó con tu cámara y veía que tu micrófono estaba prendido pero no estaba hablando y decía qué pasaría ahí pero sí sí quedó quedó bien la referencia entendimos esa referencia ya entre que es duro pero no me la se la tiró estoy 10 de 10 todo el día me gustó me gustó esa entrada épica estamos bien activos vamos a dar hoy el fuego hacía falta la verdad los extrañé muchachos la verdad que sí creo que nos hemos comprometido bastante con este proyecto con el podcast y todo eso y esa semana que no tuve luz también no tuve internet anduve yo ahí todo aguitado porque dije me hace falta platicar con mis amigos sobre sobre lo que pasó sobre cómo están y pues como que si se descontrolaron bastantes cosas en estas últimas semanas pero ya estamos de regreso estamos de regreso pero si hubo mucho fuego mucho contenido muchas buenas noticias que van a ser que van a ayudar para esta discusión soy bien activo igual igual pues vamos a empezar de una vez para no perder tiempo después de esta entrada épica y pues vamos a escuchar a ton a ton y vamos a empezar con toni porque creo que es el que más tiene que decir en este capítulo y los lentes también hay entre no no la hizo y no para completar hasta como abogado cambio desde el debo al abogado al abogado si anda fue botón y que es la que hay y el bastón todo completo no 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 que más tuviera ahí ton y dime no sólo traje estos juguetes sólo necesario sólo necesario exactamente entonces que cuál es tu opinión de este capítulo que te pareció la entrada desde el tebo y cómo viste cómo cómo te funcionó este este nuevo vamos a decirlo así este nuevo del pues la verdad cuando cuando pasaron esas semanas atrás ya ven que los capítulos estuvieron algo flojitos no sé como que me entró un cierto miedo sabes fue como que empezó a pensar en realmente quiero a daredevil o no lo quiero sabes no sé como que me dio mucho miedo que la serie no sé como que la sentí estancada en un momento y todo iba muy lento y eran capítulos como que no llegaban a nada entonces dije demonios va a tener que suceder algo tremendamente épico para cambiar el curso de la serie no y sí sí la verdad me sorprendió bastante el capítulo fue un capítulo muy dinámico estuvo bien construido paso rápido paso energético yo creo que pasó como los capítulos a los que nos tenían acostumbrados las primeras semanas creo que las primeras tres semanas cuando la pasamos muy bien sabes era como que capítulos muy dinámicos con buena construcción con buen diálogo que llevaban a algo entonces como que semanas atrás capítulos que no llevaban a nada como que que extraño pero sí definitivamente este capítulo me voló a la cabeza estuvo muy bien y el debe de mi nuevo si lo podemos decir como nuevo me parece bastante guapo sabes es ágil es rápido tiene muy buenos movimientos tiene buenas acrobacias que creo que era lo que le hacía falta del que mismo como los cómics no que nadie lo haya pintado así si acaso ben affleck pero pues es una infame película entonces creo que viene bien el personaje y aparte no sé siento como que si es el mismo pero ya con unos años de experiencia sabes y en lo general me gustó bastante el capítulo me gustó también el final porque deja esa puerta abierta a el épico final entonces muy buen capítulo bueno 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 yo para servir de reza quiere decir que primero este diantre no tengo no tengo el nombre ahora dije que lo iba a buscar pero no lo tengo pero como quiera le envió el saludo del muchacho que me comentó digo que comenté en el vídeo del titán preocupándose por los por nosotros los boricuas un saludo al bro ahí que siga tirando su teoría y que siga disfrutando de este este podcast que lo hacemos para eso mismo para que la gente se entretenga y gracias por esas buenas vibras pero ahora volviendo a cheehog ok un episodio muy bueno me gustó porque tenía como que todo como lo lo que yo tony los primeros tres episodios más o menos que nosotros mismos en esta serie en este episodio como que lo vimos como un poquito de gracioso un poquito de lo que es cheehog en los cómics un buen cambio también de un personaje que estamos queriendo ver hace tiempo siento que como que uno de los mejores episodios me encantó me encantó el nuevo del débil si lo podemos decir así como dice tony muy acrobático y siento que encaja perfecto en el ciu porque como que sabemos que en el ciu están estos súper atletas que se ven así como que pueden maniobrar pueden moverse son como que se ve un del débil obviamente con la misma actuación de ese actor que la rompe como él pero también con un con algo diferente que es lo que estamos viendo pero este si tuviese que escoger entre un del débil definitivamente escogería a tony porque es más que la rota en esta semana así que una buena serie va a empezar pero todavía tony tenga con el feto número uno estés pero bueno el amigo que nos comentó se llama césar es 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 de una persona que ha apoyado mucho el podcast y ha apoyado mucho los vídeos y pues igual le mandamos un saludo allí césar villarreal te mandamos un saludo de un saludo mi verdad gracias por esa buena vibra está rompiendo de parte de todo el equipo aquí el podcast bueno la verdad es que siento que este es un del débil bien experimentado justo como lo dijeron incluso él lo menciona que lo ha hecho montones de veces que él se ha infiltrado muchas veces siento que nos dieron referencias incluso también a la serie de netflix yo una de las escenas más icónicas es en el primer capítulo de esa serie de netflix en la primera temporada esa escena donde va en secuencia en una sola toma venciendo a todos los villanos por ese pasillo yo dije yo quería ver algo así aquí estoy holk y pues me dieron una probadita pero a la vez hicieron un chiste de eso no como que dijo ella ibas a pasar media hora peleando con todos ellos yo los destruyeron en un en un minuto eso me gustó bastante porque como que te dejan abierto a que no es cien por ciento canon lo que pasó en la serie de netflix yo quiero pensar que eso es otro universo es una variante del perdón que estamos viendo ahora pero te dan a entender pues que mucho de eso pudo haber pasado más o menos en esta realidad parecido vimos ya a kingpin también entonces como que hay una comparación ya un poquito más de el kingpin el del débol de netflix y lo que ahora está haciendo disney la verdad es que me gustó bastante siento que como dice tony fue muy muy hábil muchas acrobacias todo eso de que se aventó del edificio me gustó bastante como que te preguntas de dónde se va a agarrar cómo se va a colgar cómo va a entrar y bien sigiloso bien como un espía la experiencia que él tiene es bastante eso quiere decir que él ha sido del débol ya por mucho tiempo no es un personaje prácticamente nuevo me gustó la conexión que hicieron también como él entró y ahora hablando de de más murdo como entró a la corte como se vio luego luego su presencia gigante no no entró tímido entró con fuerza y creo que también ese es otro otro punto otro aspecto también como abogado importancia le están dando qué opinas o qué opinan ustedes de este más murdo también que ahora estamos viendo en esta presentación es igual ya más extenso porque lo vimos en no hueón pero ahorita ya lo estamos viendo un poquito más con más tiempo en pantalla se expresó mejor y después creo que vimos varias facetas de él en un solo capítulo si sabes cuando cuando el tipo llega a la corte se siente su presencia de inmediato incluso es como que pues en el sistema legal nacional aquí en méxico cuando llegas a una corte pues la máxima autoridad es el juez y tienes que ser siempre respetuoso con él y si yo hubiese entrado a un juzgado como entró ese tipo me hubieran sacado pero así es como que entró con todos muy puestos y me gustó su entrada fue como que ya eso siento como que esa conexión con los fans no es como que después de haberlo estado esperando todas estas semanas es como que ya estoy aquí y como abogado fíjate que muy curioso porque él se graduó con honores y es muy buen abogado pero nunca hemos visto esa faceta explorada creo que en ninguna parte es a veces como que incluso en la serie de netflix quien llevaba casi todos los casos siempre a nelson y más siempre por por su vida del del siempre llegaba tarde incluso a veces no llegaba y cuando llegaba no hacía nada y creo que solo lo vimos dos veces llevar un caso el juicio de frank castle y no me acuerdo quién era el otro tipo pero creo que creo que solo lo vimos dos veces y esas dos veces se vea bien pero ahora se vio supremo sabes incluso es como que parre con yen en menos de cinco minutos y un caso cerrado con buenos argumentos muy sólidos y con mucha seguridad la verdad creo que su faceta como abogado es algo que bueno pues yo estudio yo estudio derecho entonces me gustaría que se explorara más e incluso el mismo charlie cox creo que lo ha dicho en entrevista es como que yo quiero que la faceta de abogados se explore más le da más seriedad al personaje cuando entró ahí yo me fui en otra porque entró a sí mismo con autoridad ya ready para acción y pensé que iba a hacer su debut a sí mismo como que en contra de chico pero yo pensé que iba a ser defendiendo a titania pero me gustó que también fue con que lo conectaron con la persona que hace los trajes que por lo menos por lo que vimos en el episodio esa persona no sabe como que su abogado es del débil porque esa por cuando estaban peleando en el almacén como que él dijo dentro ese tipo es un abogado eso quiere decir que no supo quién era pero me gustó mucho que ha entrado así y me gusta y como dice tony me gusta que le dieron como que más fuertaleza en como que no tanto como del débil que así lo vimos pero también como profesional que es como abogado y eso está bien duro y creo que lo más que me impresionó ahí fue el primero como pude arrasar con chico en poco tiempo rápido que eso también demuestra como que su experiencia en caso y también como que ahí pudimos ver un poco de sus habilidades de cómo ayudaron a resolverlo rápidamente pero también siento que una de hablando de ese momento específico una de las partes claves que me interesa para teorizar más adelante es como que los tratados de Sokovia que él los mencionó y eso hace un poquito de como que conexión entre del débil y como que lo que ya habíamos visto antes de que ya están llegando un punto y que Marvel está como que encontrando esa forma de conectarlo y decirnos como que mira él es abogado sobre está consciente de esto esto está pasando y es una buena actualización que siento que hace es muy importante pero me encanta me encantó como más murder y como del débil también bueno yo siento yo siento que bueno más que nada me gustó mucho el tiempo que le dieron en pantalla la forma en que él debatía con chico no como que ya daba una razón de lo que porque su cliente tenía la razón y él defendía su a su cliente me gustó que fue agresivo pero a la vez también fue al punto no como que no jugó él iba a lo que iba y también en ese momento nos dieron un poquito de contexto sobre sus poderes no porque vemos como el huele el combustible que se había usado en los propulsores entiendo también que él dimensiona sobre los latidos del corazón y bueno obviamente lo que vimos la pelea física y pues como le aguantó también así porque por acrobaces prácticamente demostrando también la inexperiencia de ella en combate siento que nos dieron una muy muy buena introducción no solo de más mundo de más mundo y del debo a los dos en conjunto en un solo capítulo yo les voy a hacer bien honestos un día antes tony compartió la escena donde ellos se encuentran por primera vez allá en tiktok si yo pues también si yo yo cuando la cuando la vida le comenté ahí le puse que crees que salga mañana entonces era obvio que iba a salir en el siguiente capítulo pero por otro lado vi también la escena de frogman entonces dije ok están jugando nuevamente con nosotros van a poner una nos dieron un teaser de algo que a lo mejor va a ser para el último capítulo o van a salir los dos porque también dije ok sólo que sea un capítulo muy largo nos van a poder dar un contexto mejor de por qué ahora está saliendo bueno yo yo menciono que se llama frogman por por costumbre pero le pusieron otro nombre aquí libro creo que se llamaba algo así y del tebo entonces pero titán ahora que mencionas lo del nombre del hombre rana y del nombre que le pusieron acá yo me quedé pensando en el jefe de yen en la firma de abogados le menciona que su papá es alguien poderoso y que es de los mejores clientes y es como que si ellos se dedican a defender sólo a superhumanos quizás frogman sea el papá de este otro hombre rana y es como que este tipo esté continuando con el legado de hecho en los cómics pues si el papá y el hijo tienen como esa misma pues personalidad por decirlo así o este mismo nombre si existe frogman y existe libro entonces en los cómics es un poquito diferente porque el papá es como que el villano y el hijo es como pues que quiere quiere ayudar o sea que como que también le dieron dualidad al mismo personaje porque por un lado al principio abren el capítulo con él tratando de frustrar un robo entonces ahí dices ok puede ser que sea un héroe pero después se convierte en villano cuando secuestra al al modisto entonces como que ahí también dices ok tiene la dualidad de ser un antihéroe no es necesariamente bueno pero tampoco es 100% o malo sea como que él quiere que las cosas salgan a su gusto y y hace lo que sea con tal de él pues llegar a su cometido me gustó mucho este personaje porque hace como mucha referencia batman si se dieron cuenta tiene estado como que su batiseñal y todo eso entonces como que fue otra no no fue una burla más bien fue como un homenaje vamos a decirlo de esta manera pero como una inspiración tal vez que él tomó no es su baticueva por decirlo de alguna manera también tenía nombre referente a al hábitat de una de una rana entonces como que me pareció curioso esos detalles y también si vamos al creo que fue el tercer capítulo ella había hecho su aparición nada más que sin traje él venía saliendo del lugar este donde hacen es en los trajes de superhéroes y él entra en el elevador cuando jennifer y su amiga llegan a ver a a a luke entonces como que dije ok ya no sabían daba referencia este personaje y como que es siento que es una conexión también que que va haciendo mucha mucho sentido al final del capítulo qué les parece este este rockman pues sabes a mí me pareció un personaje divertido no sé como que es como dices como que él tenía esa intención de ser un héroe o tenía esa buena intención pero la verdad es que el tipo es un idiota entonces como que me dio mucha ternura también el personaje y no sé luego luego lo pienso como es el mundo real no y muchas veces y digo no no quiero sonar así como clasista o algo así pero los hijos de personas poderosas y adineradas son personas que están bien chifladas a veces son como que tipos que no están bien y que quieren todo todo de dame 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 y siempre quieren tener la razón entonces es como que también lo sentí frustrado al no poder frustrar el robo y luego al perder el caso y etcétera etcétera entonces por eso toma la decisión de secuestrar a jacobs y no sé digo me parece un personaje que a lo mejor si sigo viendo por ahí no me molestaría pero también si no sigo viendo por ahí tampoco me molestaría sabes es como que su personaje está bien está digo está divertido el personaje pero siento que ya no va a tener relevancia en la trama para mí me gusta el personaje creo que fue la forma perfecta para introducir a el débil ahí porque si no me equivoco en los cómics ya ellos tienen como que algunas historias o como que lo pudieron hacer aquí una forma en que como que hiciera sentido para traerlo a ese personaje en la serie de chicos y hacer esa conexión lo siento que está chévere pero lo que me gusta es como que viendo lo más al macro como que cuando uno se pone a ver todos los cambios que mandó en esta serie como que de mutantes como de un demonio abomination como que viendo alifro ahora como que se pone chévere porque ya no están dando como que mira hay más súper humanos en este mundo y como que en cada capitulito a pesar de que maybe fueron más flojos como que no nos presentan y eso es bueno porque así se significa que el universo sigue creciendo y que este que hay personas que nosotros queremos ver ya que pensábamos que no estaban ahí pero que al parecer ya han estado ahí que poco a poco se están revelando y eso es lo más que me gusta en cuestión al difro como que como dice tony si lo sigo viendo pues bien pero si no tampoco me molestaría maybe este me gustaría ver más al papá como que como se mueve como un tipo que tiene más dinero y más poder y más experiencia creo que fuese un poco más interesante pero un personaje es bueno para introducir a el débil y hacer que el capítulo estuviese bien cabrón y hace un ratito y yomar mencionaba lo de los acuerdos de sokovia esa fue una de las líneas creo que más importantes que se mencionaron en el capítulo porque ahorita pues se puede decir que están los héroes viviendo sin ley prácticamente o tal vez si están tratando de retomar algún tipo de ley o haciendo algo porque no creo que eso se quede así ya vimos la consecuencia de los de los héroes unos queriendo participar en esos acuerdos y otros por lo por su lado también como pues queriendo vivir fuera de la ley ya vimos lo que pasó también que al estar separados pues también perdieron separados no prácticamente fueron más débiles y aunque posiblemente no hubiera tenido diferencia con tanos pues si de algún modo les afectó también aunque sean el ánimo ahorita que que estamos mencionando los acuerdos de sokovia ustedes creen que por eso es que están saliendo más héroes porque tal vez al no haber un control o tal vez estas personas como mencionaba tony pues muchos son hijos de personas muy poderosas y quieren como que tomar la ley o tomar el orden en sus propias manos no ser como un tipo de tony stark entonces ustedes creen que ahora por eso están saliendo más personas como queriendo ser héroes tomando el ejemplo y pues también contemplando que tengan el valor monetario no para pagar estos trajes para pues conseguir otras otras cosas como este otro millonario que ahora tiene una lanza guacandiana entonces como que él pagó dijo que un millón de dólares un poquito para él tal vez no se le hace mucho pero creen que por eso ahora están saliendo más vamos a llamarlos así héroes por los acuerdos de sokovia que están revocados pues fíjate que yo lo pensé en las líneas que dijo matt en la corte y creo que ahí está la clave porque matt le dice que la lista de clientes de jacobs por la naturaleza de los clientes muchos prefieren mantener su identidad secreta ya que tienen familia y tienen mucho que perder entonces cuando empezó todo de los tratados de sokovia no sólo era contra los vengadores sino era un registro de superhumanos entonces yo si yo tuviera poderes tuviera familia no quisiera el gobierno entrometido sabes entonces lo ocultaría y me guardaría sabes lo mantendría en secreto pero al ser revocados los acuerdos de sokovia y como como dices y tal al no haber una ley que lo regule quizá por eso se animaron a salir y no sé lo lo como lo dice más lo siento muy convincente sabes si yo yo voy por esa misma línea ustedes como que yo siento que puede ser que sí que como ya no existe la ley estamos viendo a más superhumanos por eso mismo como que se sienten más libres y por lo menos yo no sé en donde muy bien sea tiempo esta serie pero más o menos sabemos todo lo que ha pasado y han pasado un montón de cosas media trágicas sobre toda la oportunidad a medio del gobierno como que ver otros asuntos y esos acuerdos de sokovia dejarlos atrás pero otra vez como que viendo al macro siento que es importante y como que siento que es importante porque puede sepiar como con un cd world 2 que en los cómics ya lo hemos visto y eso fue ese bien duro este pero también como que me gustó esa dinámica porque jennifer walter se está hablando como que ella sus argumentos como una superhéroe que está a la vista pública que está a favor técnicamente de los acuerdos de sokovia si hablamos así y me acuerdo es que en verdad como que mantiene su identidad como que secreta y como que quiere proteger como tony dijo a sus familiares a su a su gente cercano a nelson a como que se llamaba la muchacha como como se llamara so como que siento que en esa escena estuvo bien cool de esa ese contraste en como que no yo pienso en esto pero yo pienso en esto y siento que puede ser bien importante para ver lo que puede pasar con con los otros superhumanos y para terminar este pensamiento este como han dado muchos tísel de mutantes como que siento también que puede haber una onda en reestructurar esos acuerdos de sokovia para como que empezar a introducir ese conflicto en los mutantes versus el gobierno que siento que una de las cosas más importantes que siempre han presentado en esas películas pero siento que si puede ser importante eso en el capítulo anterior a este en el capítulo número siete del cual no tuvimos debate aparecieron estos pues no sé si decir héroes o antihéroes que pues también tienen su historia no tal vez no se ahondó mucho en su historia en sus orígenes pero bueno yéndonos a los cómics por ejemplo estaba el hombre toro que ha sido producto de un experimento estaba también el 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 águila que es un héroe español directamente de la madre patria en este héroe es un mutante es él es como un tipo de robin hood pero él es un mutante y él vivió pues tratando de ocultar sus poderes y él como que para desviar esta idea de la gente de que los poderes eran de él él decía que su espada era la que tenía el poder entonces era una mentira pero él trataba de ocultar su origen mutante entonces ahorita que vemos todos estos personajes que están apareciendo estos personajes nuevos algunos que son humanos pues tratando tal vez de usar armas que son más poderosas a las convencionales estos mutantes también que están apareciendo y a la vez también estos experimentos pues como que el mundo de marvel se está pues como que saliendo de las manos no tuvimos también a mister inmortal lo que no es un mutante en los cómics aquí no sé en realidad como lo quisieron presentar pero en los cómics no es un mutante es la evolución más allá de los mutantes entonces como que en esta serie se han presentado tantos personajes tantas variedades que no ya no sabemos en sí qué es lo que estamos viendo a simple vista por ejemplo el hombre toro pudiera parecer un mutante pero en realidad pues él es un experimento el suelo del súper soldado ha sido como el detonante para muchos experimentos se puede mencionar a holt abominación tal vez lo que vimos también en falcon and the winter soldier también con este súper soldado también en bradley y pues todos ellos han sido como esa esa el resultado de querer hacer este o rehacer este nuevo nuevo suero y walter también es otro pues otra otro resultado los flags masher también son otro resultado entonces como que este suelo del súper soldado trajo una solución que dio demasiados problemas hace un rato que mencionaba sobre una posible civil war 2 creo que esta dualidad que vimos entre matt murdoch y jennifer no como de una queriendo que se saquen identidades y otro queriendo ocultar las identidades pues creo que como que puede hacer un guiño o una base no a un futuro no tener otra civil war 2 si ya los acuerdos de sokovia están revocados pues quién no nos asegura que en un futuro pudieran tal vez tratar de pasar esa nueva ley o esa ley nuevamente ahora con más restricciones porque ahora van a haber mutantes ahora van a ver personas mejoradas y pues extraterrestres quién sabe más dioses tal vez también o sea no sabemos en sí qué es lo que vamos a ver incluso también se hace mención a thor también en esta serie o sea prácticamente esta serie está cubriendo todo todo lo que es el universo marvel y está añadiendo más todavía creen que en este en esta en este capítulo 9 en el final haya todavía un personaje o más personajes nuevos o cree que ya nos dieron todo lo que la serie aguantaba oye antes de contestar a la pregunta sácame de una duda porque no recuerdo muy bien como como inicia civil war 2 según lo que yo recuerdo es con la muerte de banner bueno en sí es como tratando de de detener algo que no ha pasado todavía no quiero es polear mucho pero hay un mutante que tiene este poder de ver el futuro y carol danvers como que ella está en contra de que se termine con este mutante y si mal no recuerdo tony stark está a favor de que se termine con este mutante entonces como que ahí él el dilema es por qué castigar a alguien por algo que no ha hecho entonces así es como empieza más o menos la civil war 2 ya de ahí se extiende más pero sí incluso pues en ese tiempo también bruce banner muere gracias a una flecha de hawkeye que mismo bruce banner ayudó a crear esa flecha que eso me recuerda mucho en como mismo bruce banner aquí en el universo cinematográfico de marvel ayuda a tony stark a crear esta inteligencia artificial que se llama verónica y crean la hulk buster la hulk buster fue creada para detener a jorge en caso de una emergencia entonces tony stark siempre va como que un paso adelante o muchos pasos adelante y está preparado pero bruce banner también tiene como ese instinto no de que ok quien me va a detener si me salgo de control como que ese es el miedo de de bruce banner y pues bueno si nos vamos al futuro pues también maestro es como como el resultado de este miedo de bruce banner no de que en un futuro hay un hulk que sobrevivió a todo y pues es el que terminó prácticamente o el único que sobrevivió a todo lo que tenía que pasar en el universo pero pues sí la civil war más o menos es eso tratando de evitar un hecho del futuro que todavía no pasa entonces el dilema es ese o sea porque castigar a alguien que no ha hecho nada todavía ya ahora sí para responder a la pregunta ayer que vi el capítulo ayer cuando tiene no acuerdo eso me surgió sabes fue como que no sé como que tiene esos tintes de quizá buscar una civil war 2 y yo recordaba vagamente la muerte de banner y no sé me quedo pensando en este equipo llamado inteligencia y en el porque quisiera lastimar a jen y lo pienso como manera de prevenir a veces como que ya lidiamos con un hulk y ahora esta otra hulk anda suelta por aquí litigando y viviendo su vida y que si se sale de control quien la va a detener entonces quizá lo pensaba por ahí sabes digo los primeros capítulos nosotros decíamos que quizá nos diera la sorpresa de que el villano de la banner y al parecer este equipo de inteligencia venera un tipo llamado rey hulk y es como que quien puede ser este rey hulk y pienso en como empezó el entrenamiento de jen y como ella aprendió a controlarlo todo muy rápido como bruce tuvo que ir a resolver otros asuntos y digo demonios quizá quizá es banner sabes quizá banner es el que está detrás de todo esto y digo lo que le hicieron ayer al final del capítulo estuvo horrible y a pesar de que es ficción lo sentí muy real porque pasa en el mundo real e incluso yo no siendo un hulk si a mí me hicieron eso en frente de mis amigos de mis padres en una gala cuando se van a dar un premio yo también estallaría ahora lo pienso en quizá le pusieron una prueba para ver si podía perder el control y lo perdió por unos momentos digo fue una gen curiosa que no habíamos visto en toda la temporada entonces pienso en quien pudiera estar detrás y sólo se me vienen dos personas solamente y una es bruce la otra persona increíblemente es el tipo este raro de la lanza guacandiana porque cuando cuando él le habla para que tengan una mini cita se supone que es para un asunto legal y éste termina coqueteando y la madre jen se levanta muy furiosa y lo avergüenza en la mesa entonces me quedo pensando en otra vez de nuevo con estos niños chiflados que quieren tenerlo todo porque tienen dinero en qué vergüenza de haber sentido el tipo cuando jen se fue y lo dejó ahí le derramó el vino y la madre entonces quizá quiso cobrar venganza y por eso la avergonzó el día de la gala y luego pensé en el jefe de jen y en cómo toda esta gala pudo estar arreglada porque hasta donde ella sabía ella era la abogada del año iba a recibir un premio y luego de pronto toda la gala parece estar montada y todas sus compañeras de la oficina son la abogada del año y es como que no existen más abogados porque todos son del mismo consorcio entonces no sé lo pensé como que todo estaba planeado para atenderle esta trampa y sólo pienso en dos personas detrás quizá este tipo por cobrar venganza de que lo avergonzó el día de la de la cena o porque lo rechazó o quizá banner poniéndole la prueba de si puede perder el control ok yo creo que aquí es donde yo voy a extender un poco porque está escuchando el episodio ustedes que hicieron el número 6 y para algunas cosas que escuché que siento que yo puedo atar desde mi perspectiva con eso como que ustedes están hablando de que quien posiblemente es la persona que consigue el vibranio o sea en este caso ya sabemos que el tipo consiguió una lanza que eso puede ser como que lo que se utilizó para hacer el nuevo aparato para sacarle la sangre a jen pero como que empezaron a hablar ustedes de que en wakanda forever vimos que jill monger mató al que como que se llama yulises es que no es el nombre bien este que es el tipo que está controlando el iranio en wakanda y ahora sabemos que en wakanda viene una guerra que la película viene por ahí eso como conectando lo que dijo titán de que siento que esta serie está yendo por muchos lados creo que eso es lo interesante de esto como que con miss marvel que fue la última serie que vimos antes de esto como nos mencionaron al final ahí los mutantes como dando la puerta que los seres que salgan en esta serie como que algunos de ellos podrían ser mutantes son como que tuvimos a won entonces teorizamos con johnny blaze y mefisto entonces tuvimos a este domination como que hemos hemos hecho teorías y rumores sobre más o menos lo que puede estar pasando con el suero del super soldado yo creo que esta serie es para eso mismo para que nosotros veamos como que todo lo que está pasando y maybe al final como que tengamos varias ramas y una de las ramas que yo creo que puede estar atrás de todo esto además de de hulk que estoy de acuerdo con tony desde el primer día como que siento que como que puede regresar siendo ya un villano este también siento que el doctor doom puede estar involucrado mucho por ahí porque estamos hablando ya de personas que tienen mucho dinero este sabemos que doctor doom tiene una relación en wakanda y que posiblemente hay una guerra ahí así que estos millonarios como dice tony pueden estar teniendo sus manos con otros millonarios para crear ese plan malévolo y intentar controlar y para terminar como que tony dijo que a hulk lo estaban vigilando siempre este digo que a jennifer la estaban vigilando y eso me acuerdo a mí a hulk a hulk como que nosotros vimos que la táctica para hablar con él eran con mujeres con chijo el que estamos viendo que la estrategia para hablar con ella son hombres para descubrir sus debilidades como que y vimos que la tenían vigilada al igual que tenían vigilado a bruce banner en avengers como que cuando supuestamente no había nadie alrededor que siento que sí que inteligencia está bien pendiente hacer como que así poderosos nuevos para intentar neutralizarlo lo más rápido posible y que eventualmente no sigan dando más daño pero siento que de los villanos hulk doctor doom y hasta el mismo líder que pues obviamente siento que es el tipo que está agregando con todas estas fórmulas que se están haciendo y con todo está este experimento bueno ahorita que mencionaban a este rey hulk yo creo que inteligencia de alguna manera está como actuando un poco machista vamos a vamos a ponerlo de esa manera en todo lo que hemos visto así hulk le atacan mucho ellos incluso en su discurso dijeron que ella no merecía ese poder que ella ni siquiera quería ese poder eso me da la impresión de que si la tienen vigilada y más que vigilada posiblemente incluso hasta control de daños que también aparecieron al final del capítulo la pudiera tener vigilada no cuando apareció miss marvel ellos se dieron cuenta y luego luego la empezaron a buscar el control de daño también estuvo presente en spider man de alguna manera también este agente fue el que entrevistó a peter parker entonces como que control de daños está donde donde hay algún algún héroe o posible villano o alguna amenaza creo que de esta al final de la serie cuando ellos aparecieron también me imagino que la deben de tener muy vigilada y estábamos buscando como el momento de atacarla no tal vez incluso de arrestarla no pero creo que lo que ellos están tratando de hacer es como que sacar de la calle a estas personas que pudieran ser una amenaza no importa si sean héroes o villanos regresando dando este contexto regresando a rey hulk y yo sí como que ya no creo que sea hulk el villano porque en la en el transcurso de la serie del primer capítulo ahora siento que ha cambiado mucho la narrativa de como yo pensé que iba a terminar esta serie en este caso estuvimos que este si hulk perdió el control lo que bruce banner quería evitar era que ella controlara al 100% su su poder pero quería evitar que ella se saliera de ese control y en este caso con todo lo que vio con todo lo que dijeron y sobre todo como dice de tony no estaban ahí sus papás su familia prácticamente la dejaron de mal enfrente de todo mundo pues siento que el coraje y la rabia que ella sintió pues es demasiado que no no lo pudo controlar incluso uno de los gritos se asemejó mucho a como grita hulk no es como que siento que ahí ella está perdiendo el control más de lo que ella pensó que algún día llegaría a pasar siento que todo esto no solamente esta premiación sino también prácticamente desde el primer capítulo toda esta contratación de jennifer todos estos abogados que están alrededor de ella tiene una agenda o sea como como ya hablamos de la amiga de nicky ramos lo que extraño de que ya sabe los movimientos de de si jol en este capítulo sospechosamente también entró a la casa de ella como diciéndole oye la gala es hoy en la noche vamos a ir le llevó la la maquilló le llevó ropa no sé qué fue lo que le llevó pero llegó para allá o sea quien a las quiero pensar que fue en la mañana no cuando se fue del debo el que también esa parte me gustó bastante cuando salió caminando ahí con su traje y descalzo quien quien llega a tu casa tan temprano no sea preguntando como diciendo que hoy vamos a ir a tal lugar o tenemos esta cosa en la en la agenda o sea si esto asistente pues si lo entiendo pero se hace muy sospechoso con mi tiram yo creo que ella no es lo que nosotros pensamos ella también tiene una pues una misión que posiblemente era entregar a chihol o posiblemente de investigar a chihol ya vemos que todo el mundo lo está traicionando este josh que se veía como el más del más inocente fue el que salió el peor el hackeó su teléfono y grabó las escenas me imagino que de ahí consiguieron tantas de tanta información de jennifer que fue la usaron en su contra entonces como que siento que ella se va a sentir traicionada por por todos lados prácticamente y está este esta organización inteligencia creo que la persona que pudiera estar detrás de esto sería el líder y este muchacho que tiene la lanza guacandiana podría ser tal vez algún relativo o algún familiar de el líder y pudiera estar tal vez siendo como su mano derecha infiltrándose o tratando de trabajar o conseguir lo más que pueda y todos estos enviados que han estado llegando poco a poco pues de alguna manera vienen mandados o pagados por por el líder y por la inteligencia como referencia con este rey hulk cuando cuando el líder trabajó con bruce banner en su película él se llamaba doctor doctor azul creo y este bruce banner era era el doctor verde no doctor green que son referencias pues a los cómics entonces como que posiblemente este seudónimo de de rey hulk lo esté usando él tal vez no pues todavía como tomando en consideración que quien quiere tal vez llegar a ese a ese punto no tal vez e incluso quiere experimentar en el mismo tal vez en en este caso el líder tal vez no ha llegado a su a su apariencia física que conocemos en los cómics posiblemente él está pensando que puede llegar a obtener más poder y tal vez por eso quiere conseguir la sangre de de si holk y regresando también ya para terminar al enojo de si holk hay una parte en que ella encuentra o ella como que voltea a ver a todos lados y vea cuatro personas que están pues encapuchados uno por alguna razón se me hizo mucho muy parecido a que me falle con su gorra pero cubierto de la cara eso es como un dato curioso nada más no sé si era o no porque se supone que iba a haber un cambio de que vivimos ahí que no hemos visto todavía y el otro creo que es thunderbol pero muchas personas están pensando que thunderbol y todo te llama este muchacho millonario el que tiene la lanza wakandiana son el mismo yo creo que no yo creo que son diferentes personas el cabello se me hace muy diferente y siento que no no es la misma persona puede ser que esté equivocado pero yo defiendo eso de que no son no son el mismo y ese thunderbol podría ser pues tal vez una de las personas que trabaja para este jefe que él mismo mencionó en el capítulo donde atacaron así holt pero pero siento que no son la misma persona ese thunderbol y todo no creo que sean el mismo pero qué 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 opinan creen que salga el líder en este último capítulo o a quién creen ustedes que vio sí holt cuando volteó a la cámara después del enojo ya se queda viendo aparentemente a nosotros pero no sé si estaba viéndonos a nosotros pues estaba viendo a alguien más que llegó también para allá entonces a mí estos tipos se me hicieron muy peculiares pero también se me hicieron muy débiles es como qué corrieron muy rápido asustados y no hicieron nada entonces como que pero uno de esos tipos me llamó la atención y no fue el tipo parecido a Kevin Feige fue el tipo que está a un lado porque tiene un teléfono en la mano y está grabando todo entonces es como que si pensé que eran enviados de alguien y estaba documentando lo que estaba pasando como de mira el plan fue un éxito si reaccionó como querías que reaccionara pero no sé a veces como qué siento que el villano principal ha estado frente de nosotros todo este tiempo y no es nadie de los que pensamos de ojalá me equivoque sabes porque si estaría muy decepcionante que el villano fuera cualquiera de estos tipos y que ha estado frente de nosotros todo este tiempo pero si pienso que el tipo de la lanza bacandiana es relevante y mi miedo es que el tipo de la lanza bacandiana sea el villano realmente es como que él sea el villano que él sea la mente maestra de todo esto lo llevo a pensar y odio la idea entonces espero que no pero estos tipos sabes como como si fueran espías sabes entonces los relacioné con los tipos que querían su sangre hace dos tres capítulos hace cuánto si como tres capítulos más o menos y vuelvo a pensar en quién los envías pero para esos entonces ya estaba presente el tipo este de la lanza bacandiana y digo que tenga ya la lanza bacandiana se me hace se me hace mucho lo de las preguntas del vibranium porque consiguió vibranium entonces lleva a pensar que muy probablemente el tipo este es la mente maestra pues yo pienso que la mente maestra si puede ser el líder porque por lo va a conectar a lo de tony porque lo de tony como que tengo una forma de empezar mi mundo como que siento que el personaje del villano puede ser el líder porque sabemos que el tipo del científico y cuando presentaron como que al aparato aunque se le sacó la sangre a jennifer o que como aparentemente se le sacó como que nomás presentaron la parte de abajo no presentaron su cabeza y creo que la cabeza es la parte más icónica de ese personaje eso pienso que eso es una estrategia como que para guau míralo ahí como que para revelar de que era él pero como que exacto pero siento que como que era el top ese está bien sospechoso como que tiene mucho dinero así que puede ser el tipo que esté aportando dinero a las investigaciones este como tú dices un tipo millonario como que esos tipos millonarios no tienen miedo a gastar dinero en lo que sea así que porque no gastar dinero en un tipo que quiere experimentar que hacer un récord como que yo no siento que el récord tenga que ser él pero en cuestión de por lo menos poner en plan y el dinero siento que tiene tiene mucha relevancia y desde el primer día está bien raro ese tipo son como que no siento que podemos confiar en nadie alrededor de esa como que desde ese buffet de abogados así es que se dice tony pues como que creo que no podemos confiar a esa gente que está ahí adentro pero si estuvo bien raro eso y tirando que tuviste también la nitidez esa llegando ahí a lo último este digo a lo último no perdón temprano para maquillarla para prepararla siento que son como que trampas que se pusieron y como que voy a hablar de esto porque como no estuve en las últimas semanas con ustedes como que lo voy a recargar como que ese acontecimiento de la boda se vio demasiado planificado ese acontecimiento de que jenny se fue digo jennifer walter se fue a un retiro y como que se sintió mejor con ella misma también está medio raro así que no podemos confiar en nadie en estos momentos siento que como que todo un plan para que jennifer walter se vea mal y para que veamos a como que una chijo enojada y perdiendo control que es algo que también habíamos hablado que me vi ayer donde por fin veamos como que la diferencia entre jennifer walters y chíjoles como que a mí me vi va a estar en la misma situación de bruce banner y va a necesitar ese librito que vimos en el primer episodio solamente para completar y complementar un poquito eeeh niki me da las vibras de agatha hardness como que siempre estaba en el momento oportuno llegando a visitar a wanda aquí siento que está pasando algo similar con este personaje que también no hay referencia de ella en los cómics porque según investigue y según tengo entendido no existen los cómics es un personaje inventado para la serie así que puede hacer lo que quieran con ella yo siento que es un scroll eso es como que la forma en que yo lo veo malas mías pero lo que pasa es que me pensó esto por la mente como que mientras como que intentando analizar como yo conoce así puede ser un scroll pero como está mencionando a tantos mutantes como que ya estaba estoy pensando en mi stick me entiendes como que quién sabe si podemos tener la introducción de ella así como que personajes que nunca han existido y ella intentando como que recolectar la información de toda esta gente como que está alrededor de esta super poderosa y fue una buena forma de seguir introduciendo a más mutantes poco a poco pero así que mala mía yo quiero decir yo quiero decir algo sobre esta escena de niki que desde el primer día en el capítulo lo vi ya tres veces pero la primera vez que lo vi no sé sabes como que mi lado hater sale a flote y es como que demonios hay un hueco en el argumento muy grande porque cuando rescatan a jacobs le dice que si si le va a hacer el traje para la gala y este tipo le dice si no soy un monstruo pero deja de molestarme hasta el día de la gala y resulta que la gala es al día siguiente sabes y es como que mientras ella está con el diablo haciendo sus cosas en qué momento apareció el traje de la gala lo que me deja pensando en cómo ella rompe la cuarta pared y cómo puede estar todo arreglado o sea todo lo que hemos visto la serie puede estar arreglado y quizá hay algún ser supremo por ahí que esté jugando con todo esto sabes es que jennifer está viendo lo que nosotros no vemos o bueno tiene como una noción diferente a lo que los personajes del ucm no no captan todavía ni siquiera holc cuando ella rompió la cuarta pared y habló estaba bueno una de las primeras veces no hay haciendo shihulk se rompió la cuarta pared holc voltea voltea a verla pero la ve a ella mientras ella ve la cámara o sea como que él tal vez sintió o se dio cuenta de que ella habló mencionó algo pero en sí como que al 100% él no supo qué pasó otro personaje que se podría cuestionar vivió a la cámara porque no quiero decir que rompió la cuarta pared es nicky nicky ramos cuando está hablando con la abogada mallory cuando están descubriendo lo de inteligencia hace una mirada directa a la cámara pero eso es solamente un segundo o sea si tú lo pausa lo ves pero si no te lo pierdes entonces son como que niños pequeños en ese momento ya me dio una vibra como de mala o sea no 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 sé como que siento que ya trata de ser muy buena trata de ganarse a nuestro nuestra empatía pero a la vez como que siento que hay algo escondido no hay y eso está bien raro porque en ese mismo momento como que ya estaban diciendo ah como que la otra abogada le dijo ah vamos a no decirle eso a jennifer porque se puede molestar se puede desconcentrar y como que es nicky la que la llama de una decirle como que mira están bregando con este website que se yo como que obviamente hay dos perspectivas que podemos decir que se lo dijo porque se preocupaba por ella pero también podemos pensar que se lo dijo porque no se preocupaba por ella y era necesario de super esa información y yo vi también lo que tú dijiste de que rompió posiblemente la cuarta barrera y como que nicky ser demasiado sospechosa y a veces dicen que las personas más cercanas a ti son de las que más te tienes que cuidar y como que es más es más ver que es una serie completamente de ficción de eso mismo de misterio así que quién sabe pero fíjate digo yo también siempre he sospechado mucho de nicky pero también tiene sus momentos y no sé si es muy buena actriz se me refiero a dentro de la serie no 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 la actriz en sí porque ejemplo cuando jen pierde el control en este capítulo ella es de las más preocupadas y es la que más es la que mejor reacción tiene de no llena es como que sabes entonces a mí me genera mucho conflicto sabes hay días en los que si estoy de parte de ella es villano y hay días en los que ella realmente es una muy buena amiga si es un villano es una muy buena frase y es lo que me lo haga como dijo el titán como que lo hace muy bien porque nosotros no pensamos eso de agatha y de repente pum oh wow son como que es tremenda tremenda imagínense este escenario nada más que en el último capítulo se revelen en contra de fijo su mejor amiga el su jefe tal vez malo y también vea que yo no es quien ella pensaba tal vez los otros galanes también que estuvieron saliendo con ella o sea como que ella vea que todo lo que vivió con una mentira como que yo siento que eso haría como que ella o se decepcione muy muy feo o se enoje más feo también de lo que ya vimos y bien del contrario tal vez ella ahorita en este momento que ha perdido el control pues ya tuvo una probadita de que es el verdadero enojo pero tal vez si viera que todas las personas que la han rodeado por todo este tiempo y han aparentado o han querido ser su sus amigos pues no lo sean en realidad no hemos visto la escena todavía donde abominación sale caminando en una playera eso siento que lo están guardando para el último capítulo y si abominación entra a al combate vamos a decirlo de esta manera ayudando a jennifer porque creo que si la ayudaría sería como que ok contra quién van a pelear sabes justo apenas iba a decir eso que en el capítulo en el que se nos muestra abominación en su ranchito ya retirado y paz y tranquilidad es como que él mismo no quiere utilizar la abominación pero en esta escena que vimos en los trailers se ve muy decidido a utilizar a la abominación entonces él le ayuda mucho en esta en este capítulo cuando está en el ranchito con su plática y todo y es como que yo siento que abominación se convirtió en un aliado pero ya no me genera ningún tipo de desconfianza y siento que él va a ser quien le dé apoyo en la batalla final es como que todos los que hemos pensado no van a aparecerse por ahí va a ser abominación yo tengo mucho mix feeling sobre eso porque a mí esa escena no me dio mucha confianza este y lo digo o sea la escena en que está en toda abominación ahí como que la está apoyando y lo siento porque es que como que coincidencia que esa primero había uno de los villanos que ya habíamos visto ahí eso es como que ok que tú haces con ese villano en ese exacto momento como que le dañaron el carro a jennifer walters para que se quedara ahí más tiempo y entonces como que cuando hablaban con ella dijeron que borrar el número del muchacho que a pesar de que eso está bien porque está intentando superarlo y qué sé yo y olvidarte también es una forma de yo pienso de deshacerte la evidencia so porque ellos harían todo eso y ahí es donde yo siento que también ellos están parte de un plan ojalá que quede mal porque abominación al parecer ha dado un arco interesante y ha sido un tipo que está reformado pero como que como ya todo en la serie está así tan sospechoso yo digo como que ya entre es posible de que esa reunión así haya como que salido así para que ella bajara un poco más su guardia y como que estar más vulnerable a otros problemas me entiendes a que le vuelvan a sacar sangre o a equ oye cosas so me están muy raros y quisiera que abominación no volviera a ser villano y pero vamos a ver vamos a ver este lo que sí voy a decir es que jennifer rompió la barrera diciendo como que ah ya sé que ustedes quieren como que posiblemente a un a un réhord y qué sé yo eso estaría bien interesante que maybe bruce banner no saliera versus réhord y que la dejaran para otro momento más épico y que la pelea sea como abominación dándole su poder a jennifer walters jennifer walters peleando ella misma con su propia chivo él también como que no que no se queda atrás como que ya dios que peleé con su propia réhord mujer usted me siguieron y para ella exacto exacto eso vamos a ver y que irónicamente está red cool sea titania estaría bien cool ahora que pienso lo que dice sobre esa escena de la abominación no sé es como que si ellos quisieran haberle hecho algo pudiera sido en ese momento porque en ese momento ya está muy muy baja guardia que estaba incluso incomunicada estaba noche y entonces no sé yo siento que si abominación es una persona que se reformó totalmente porque hizo las pases con banner se ganó la confianza del hechicero supremo y es como dice el hechicero supremo es que ese tipo tuvo la oportunidad de pelarse y no lo hizo y decidió regresar a cumplir su condena entonces no sé yo soy una persona que cree en el sistema y que cree que las personas pueden reformarse entonces abominación me genera me genera mucha confianza actualmente digo también es como que desde esto verlo en un ranchito dando pláticas de amor y paz porque es abominación sabes es abominación pero siento que se reformó bueno un dato curioso más que un dato creo que es una observación curiosa es que en ese ranchito estaba uno de los que iban con con thunderbolt de los que atacaron una de las dudas que yo tengo es porque si jolko porque jennifer no le preguntó por qué la atacaron después en cuando ella está con del debo ella le dice pues que ya no le interesa si tienen armas porque es indestructible siento que fue su ego hablando no y tal vez por eso cuando ella estuvo frente a frente con aquel otro no le hizo más preguntas de por qué la atacaron o quién los mandó porque tal vez ella se siente o se sentía indestructible tal vez ahorita ha aprendido algunas lecciones ha madurado un poquito más y le ayudó ese ese retiro por decirlo de alguna manera a pues tal vez ahora sí saber que si es vulnerable o sea todo lo que vio en estas imágenes todo como la hicieron sentir demuestra porque estaba como si jol y sintió todo pues pues todo este enojo esta rabia es producto de lo que la hicieron sentir entonces aún siendo chicos ella sigue siendo vulnerable ya vimos que cuando ella toma demasiado no se puede transformar en sí jol tan rápido tiene como que pensarlo bien como que prácticamente concentrarse para poder hacer la transformación una vez como sí jol pues no importa si tomó mucho porque el alcohol no le no le hace efecto es hoy pero pero como jennifer pues sí se puede decir que es vulnerable y ahora también estamos viendo que como sí jol pues también es vulnerable la pusieron en evidencia qué consecuencias va a tener ahorita que llegó control de daños no que posiblemente la quieran arrestar posiblemente se la quieran llevar y pues tal vez esa abominación el que va a llegar a ayudarla no incluso a lo mejor tal vez a quien ella vio esa abominación tal vez ella se va a calmar o va a entrar un poquito en razón pues al saber que si abominación pierde el control y se transforma está perdiendo todos los beneficios que consiguió pues puede ser que eso la calme un poco pero pues regresando un poquito también a a todas estas teorías y todo lo que hemos estado hablando cuando se menciona el el hall rojo pues más allá de una referencia pues es creo que lo obvio no creo que jennifer ha estado muy al pendiente de todo este pues esto que está pasando fuera de su serie también y creo que esto más allá de una referencia podría ser como un tipo de confirmación de lo que viene hay rumores de que harrison ford está haciendo como que buscado para que sea el recast ricaste de thunderbolt entonces hace tiempo hablamos sobre sobre tachado porque no lo recastearon porque no llegó otro otro actor pues a cubrir el personaje y pues la mayoría de nosotros estuvimos de acuerdo en que creo que por por el buen trabajo que hizo chadwick por el amor y el cariño que mucha gente le tenemos aunque sentimos que no era necesario ahora con con este personaje también que el actor murió pues siento que están actuando de una manera un poquito diferente a como lo hicieron con con tachala y pues muchas personas están emocionados porque pues dicen ok si vamos a tener un red hall y están buscando un actor que pues es de renombre y posiblemente sea muy una muy buena opción para atraer a red hall cosa aparentemente pues va a cambiar el actor porque evidentemente pues el otro actor ya no lo puede hacer pero la línea va a seguir igual con él o sea la historia va a continuar en el mismo punto en donde se quedó que cambia de cara no quiere decir que la historia de él va a cambiar sino que el plan sigue y si hay un red hall pues indiscutiblemente va a ser él entonces creo que por esto es que está manteniendo el personaje porque de otra manera si no fuera a ver un red hall no estaría tal vez buscando en otro actor que cubra ese pues ese espacio no entonces siento que que vamos a tener un red hall pronto y una red fijo también pues me gustaría verla no sea como mencionaba sobre todo y también que porque no tal vez titania pudiera ser como está este experimento también donde ella se transforme en red shihulk y sea como el equivalente a jennifer walters como siempre hemos dicho los héroes siempre se enfrentan a alguien que más o menos los los pues es su equivalente en poder o en personalidad y podría ser como la llegada inminente de red hall creen que esta teoría sea válida o creen que ella sólo tiró el nombre solamente como un fanservice yo no creo que sea fanservice porque como dice titán han estado al pendiente de todo lo que los fans han estado pidiendo ahora no sé es como por ejemplo cuando se estrenó la película de logan la última yo era el único de mis amigos del grupo de amigos que dijo logan va a morir porque no tiene sentido dejar vivo a un personaje que no vas a volver a utilizar esto porque yo ya había dicho que colgaba las garras y ahí muere y todos me dijeron que no que como se iba a morir que era el chido y pasó lo que pasó entonces aquí pasa lo mismo es como que no tiene sentido seguirle picando la cresta a los fans con un personaje que no va a aparecer entonces yo siento que si va a haber un castello que sí vamos a verlo tarde o temprano sabes estos sentimientos encontrados de cara al final de la serie porque una parte de mí piensa en ya echaron toda la carne al asador y no hay nada más por echar por cómo ha venido sabes es como que la serie tuvo cuatro semanas de episodios como muy de relleno y eso también hace pensar mi otro lado de no todo lo contrario el final tiene que ser algo jodidamente épico para reponer estas cuatro semanas digo ya lo vimos en el episodio de esta semana fue fue un boom totalmente hacia arriba y era como le decía un amigo hace unos días ayer creo cualquier personaje hubiera funcionado no te lo digo simplemente porque sea Daredevil y sea mi personaje lo bonito es es más que nada por la construcción del episodio sabes por cómo se manejó por cómo fue gradualmente por los guiños al siguiente capítulo por los guiños a capítulos anteriores y porque semanas anteriores era como que qué está pasando no sé qué está pasando sabes qué onda con esto entonces siento que al final tiene que ser algo muy muy jodidamente épico y también es como que si ya echaste a Daredevil al asador tiene que ser algo más épico que Daredevil al final porque mucha gente se subió otra vez al barco por el episodio de Daredevil y luego me dices que Daredevil se regresó a Hell's Kitchen en un avión y obviamente ya no va a aparecer en el capítulo final mucha gente se va a ir sabes es como que tiene que ser algo jodidamente épico para que la gente no se vaya o si se fue que regresen sabes entonces me atrevo a decir que redhulk en el próximo capítulo o al menos al menos una escena post créditos que te dé el guiño a que está ahí si yo estoy de acuerdo con tony yo pienso que eso ofrece lo más épico porque hay que hay que darle la clara como que también estaría bien bien o sea estaría bien mierda hay que darle la clara o sea por lo menos para mí que si la serie de chihork como que vinieran traer a un redhulk entonces viniera hork y ya como que la serie otra vez de hork como que no haría sentido porque es como que no estuviste estuviste fuera todo el season y viniste aquí que nos va a gustar porque va a ser el hype y todo eso siento que como que dañaría un poco el propósito de la serie que es demostrar como que el poder de la mujer y como que la serie de chihork como tal pero me gustaría que si en un post-cursing como que viéramos a redhulk y supiéramos como que ah coño ya éste se está formando en redhulk y éste donde tenemos un actor nuevo son maybe para el proyecto de hork ya tenemos un teaser y ya sabemos como de que lo vamos a volver algún día me gustaría más que fuera una red chihork para que se enfrente ahí con jennifer walters y como que haga ese contraste pero no siento que el redhulk como que el redhulk hombre va a llegar en este capítulo como para quedarse este y bueno tony mencionó ahí al débil y yo no sé si ustedes han pensado en esto pero a mí me ha hecho un poco de sentido como que están mencionando como el titán dijo en español al redhulk pero es como que el el hork king como que a usted no le suena eso como que similar a kingpin y como que sea hork pero como que king me entiende como una fusión entre esos dos como que vimos al débil en las series y por eso es que lo traigo a la mesa como que no creen que de repente sea también algún teaser que va a aparecer que es como que kingpin un poquito involucrado en este que su nueva pose a horking en este nuevo look de la mcu me entiende porque hasta ahora no hay tantos rastros como nosotros habíamos dicho habíamos estado una semana haciendo buenas teorías dándole pero después nos tumbaron todas con esos dos capítulos bien lentos son que en verdad podemos esperar en este como que vamos a ver un poquito más de hork vamos a ver más a chee hork y más como que a esa furia como monstruo pero en forma de mujer vamos a ver a unos cambios como dice tony tenéis vizas más grandes que del débil son como ustedes creen que en verdad pueda ser kingpin ese horking que están hablando bueno yo voy a responder y si responde y después sigue mandando fuego pero es que como que lo quiere atraer a la mesa porque como que o sea horking kingpin del débil como que ya nosotros hemos hecho teorías de que posiblemente el solo super soldado lo tenga él la inteligencia necesita a alguien que le dé fondos dinero como que lo esté acaparando sabemos que kingpin tiene un poder más allá del que imaginamos así que coño yo sabes me hubiera encantado que hubiera sido el kingpin pero es como tú dices estuvimos mandando mucho fuego todas estas semanas y había una teoría muy interesante sobre por qué el estaría ahí es como que están buscando tu sangre es el otro y vengo a hacerte un paro te vengo a ayudar pero luego digo después de lo que usa el capítulo es como que nuestra teoría está muy muy lejos de la verdad es como que él llega llega de la nada y para nada sabes es como que de hecho si lo piensas no tiene relevancia en la trama de la serie es como que sí fue muy genial verlo y mis respetos de lo que tú quieras pero si no hubiera estado la serie seguiría en su mismo curso es más pudiéramos decir que fue otro capítulo de relleno pero como era con buen contenido de acción los relleno estuvo bien porque el único relevante a lo que hemos visto de la historia de shihulk es la parte final cuando ya pierde el control porque seamos sinceros y quita la parte de man burdock la serie sigue no afectó en nada es como que él no vino a hacer un cambio y tampoco vino vino a sí no es como que vino a nada entonces a mí se me cayó la teoría del kingpin y me sentí un poquito triste a veces como que demonios me hubiera encantado que el kingpin siendo el rey del crimen estuviera detrás pero es como dice yo mal digo es una persona poderosa es una persona imprudente y está metido en todo lo que tiene que ver con crimen entonces no sé digo hace ratito titán decía que estas personas o fue yo malo no uno de los dos estas personas necesitan dinero para financiar sus experimentos y pues quien tiene dinero para financiar experimentos y quien lo hace siempre en cómics caricaturas y en todos los lugares donde lo hemos visto siempre es kingpin pero tampoco creo que sea kingpin quien está detrás se me cayó muy muy bueno yo no creo que sea kingpin una porque pues sería tiene bastante en su plato como para andar metiéndose también en california porque recordemos que él está en nueva york como que haya su base no digo que no tenga suficientes brazos para llegar hasta allá pero posiblemente si hay alguien detrás de eso sería alguien más trabajando tal vez para 15 siento que él en la historia de kingpin va a ir por otro lado pero les quiero hacer una pregunta a los dos antes de mandar fuego que tantas expectativas o que tantas ganas ustedes tienen de ver una película de este nuevo capitán américa sam wilson del 1 al 10 del 1 al 10 mira se me puso la pin chinita yo si a mi si digo mucha gente le tiró mucho hate a este nuevo capitán américa yo fui una de esas personas pero porque yo estaba muy aferrada a steve rogers sabes aferrado lo siento bueno me hablé como si fuera persona yo estaba muy muy aferrado a steve rogers y cuando hace el paso del manto del capitán américa yo esperaba que fuera walkie a veces es como que walkie siempre fue mi opción número uno pero luego después de que ves falcon and the winter soldier la verdad a mí me cerró la boca pero con guante blanco y la ideología que tiene sam wilson el discurso que se avienta sam wilson cuando dice al senador que lo están haciendo mal y que deberían ser lo mejor es como que veo consolificada la esencia del capitán américa y merece levantar el escudo merece portar las barras sabes el discurso que se avienta sobre el racismo también es algo que me gustó bastante aparte digo vivimos en una época en la que eso es un tema muy delicado y que si tienes a un estandarte como el capitán américa representando esto me gustó muchísimo sabes entonces yo sí tengo muchas ganas de ver esa película y aparte por el título que se llama nuevo orden mundial el villano confirmado que es el villano confirmado que es el líder es como que oh demonios eso va a ser un peliculón ¿sabes? va a ser un peliculón y siento que va a ser una película nivel winter soldier ¿sabes? como que una película de ese tono sí yo estoy de acuerdo con yo estoy de acuerdo y con Tony por lo menos de mi parte estoy más excited para verla por representación como que uno va a representarse como un blanquito con ojos azules ¿me entiendes? o sea por lo menos yo yo me represento como un tipo negro como que está representando como dice Tony de un buen speech como que es un tipo que a pesar de que como que está que es un superhéroe como que no tiene chavos ni para ayudar a su familia como que son muchos temas sociales que siento que se van a a poner al día con lo que estamos pasando ¿me entiendes? y que eso va a dar un poquito más de valor por esa parte estoy loco de verla ahora por las partes de teoría y eso el líder como villano puede estar cool como Tony dijo la película se llama el no orden mundial que de ahí veamos algunos temas más involucrados a eso y estoy como que estoy excited de ver esa película pero también estoy excited para como que las películas de Captain America a pesar de que fueron con el Captain America OG fueron unas películas que cambiaron el MCU de forma drástica yo estoy loco de verla por eso porque siento que esa película con un nuevo Captain America puede llevar al MCU a otro nivel y abrir como que puertas que literalmente nosotros digamos como que ah wow ya estamos a este punto como que siempre han utilizado esas películas como forma de trampolín algo nuevo así que siento que hasta el bien duro y que no defraude bueno yo les hice esta pregunta porque también quería como que escuchar sus opiniones sobre sobre qué tanto están esperando una película de Capitán América Sam Wilson porque el rumor más allá de que el líder sea el principal enemigo también es de que aparecerán varios Hulk hasta ahorita solo tenemos dos y si contábamos la dominación serían tres de dónde saldrían los demás como que creo que este último capítulo de Skid Hall pondría tal vez bases para una continuación directa a esta película entonces creo que por ahí podríamos más o menos guiarnos o sea qué tanta conexión tiene el líder con Sam Wilson o qué es lo que va a ser el líder para que Sam Wilson también tome cartas en el asunto ya vimos por ejemplo que Sam Wilson tiene ahora conexiones con Wakanda Bucky pues también tiene sus conexiones con Wakanda entonces pero se justifica ¿no? ahora este nuevo traje estas nuevas alas son de Vibranium el traje pues bueno me imagino que es este alguna tecnología algún tipo de tela súper reforzada súper mejorada no creo que lo cambien creo que ese va a ser el uniforme que él use en la película posiblemente tal vez al final use un uniforme nuevo tal vez pero hasta donde entendemos él no quiere el suero del súper soldado entonces tiene que tener suficiente equipo que lo proteja porque si él no tiene el suero del súper soldado algo tiene que tener que lo ayude a cumplir su misión o sea Steve Rogers tenía el suero del súper soldado él podía prácticamente correr sin playera y tenía una armadura puesta en su cuerpo en su cuerpo, en su piel Sam Wilson es diferente tal vez él se va a tener que proteger de otra manera y este traje proveniente de Wakanda pues no es cualquier cosa entonces como que ahí siento que las conexiones con el líder pues tal vez no son muchas pero tal vez las conexiones serían más con los Hulk yo creo que hay otra conexión yo no sé si estoy correcto con esto porque sabes que la información de a veces sale por ahí está medio errónea pero por lo que escuché el líder fue el que creó al Redford ¿verdad? como que él fue el causante de hacerle el experimento a él bueno tiene que ver incluso también hasta Doctor Doom tiene por ahí como que está un poquito embarrado en eso también pero sí el líder como que tiene mucho que ver en eso ok pues estaría bien cool que como que haya como que o sea nosotros vimos que Thunderbolt o sea Thunder o sea el agente el Redhawk este tenía mucha riña con Captain America y obviamente ya Steve Rogers no es el mismo Captain America pero esa riña maybe pasa al Captain America nuevo que sería Sam Wilson que estaría bien cool que como que siga más o menos esa investigación como que pero ahora con el nuevo Captain America ¿me entiendes? es que en vez de ser con el antiguo rival de él por no cumplir los acuerdos de Sokovia sea con este y ahí haya una conexión entre Sheehal Thunderbolt o sea Thunderbolt o Thunderbolt o Thunderbolt y también como que Sam Wilson y ahí venga la perfecta conexión para la película y más ahorita que tú dijiste Titán que o sea yo lo mencioné pero tú como que hablaste más de eso de que posiblemente al un Civil War 2 como que ya tenemos una cara Jennifer Walters que puede ser la representante legal de esa parte que haría sentido un poquito con eso y estaría bien cool como que que logre esa conexión entre todos esos personajes yo les tengo uno muchachos que estuve pensando ahorita como que ustedes hablaban sobre lo que dijo Titán de la existencia de Mass Hulks y es algo de lo que habíamos hablado durante las primeras semanas que nos contábamos en este podcast sobre el otro genio en la familia que menciona Banner y pensé en una en la escena familiar digo la escena de la escena familiar en la que se están burlando porque el tipo tiene un trabajo bien mierder no me acuerdo si es gerente de un no me acuerdo de Best Buy de Best Buy y pienso en Rey Hulk y pienso en los celos que puede llegar a sentir esta persona con su trabajo mierder y con su vida mierder y de repente Jen es el centro de atención y se convirtió en Hulk y tiene poderes y tiene un buen trabajo no lo sé hermanos a veces es como que quizá consiguió la sangre de Jen digo si Banner lo utilizó para cubrirse un brazo quizá este tipo se convirtió en un Hulk y nosotros no nos dimos cuenta durante la serie y es quien está detrás de todo esto ¿no? y por lo menos dejándonos llevar por la lógica de que tienes que tener algún tipo de sangre compatible con eso pues estaría bien cool y como que ok ahora si nos ponemos a dejar de dar por sangre y genética y eso como que en verdad vamos a poder ver a lo que está pasando con SACAR con la nave que nunca se respondió de eso como que en esa nave pueden llegar varios Hulk también sabemos que el tiempo funciona distinto ya lo hemos hablado pero ¿qué pasó con eso? ¿me entiendes? si de repente llega el hijo de Hulk pues ahí está otro Hulk no se ha presentado todavía pero pues ahí está otro posible Hulk pero por eso mismo lo digo pero es posible para ti Titan ¿tú crees que en verdad como que no o sea lo que pasa es que yo me pongo a pensar ok todos estos episodios han sido bien cortos como que este último episodio sí nos hypeó ya del débil como Tony dijo maybe la serie se quedaba igual pero como que ese cambio rompió pero es posible ver como que nos traigan a todos a la vez ahí en ese último episodio como que Marvel hace eso es que fíjate que bien curioso este último episodio yo sentí que duró más e incluso la misma gente lo dice aquí debió haber terminado el episodio y se alargó como otros que te gustan 10 minutos y es como que oye bien el episodio final podría durar una hora podría durar 30 minutos como han durado estos episodios pero imagínate una última escena o una escena post créditos de Banner llegando en la nave sacariana y se baja con un Hulk chiquito que es su hijo y ahí termina imagínate estaría muy cool bueno siento que no presentaría a todos los Hulks en este último capítulo yo creo que lo más que pudiéramos llegar es a ver a Lila creo que es como lo más que pudiera esperar como para final de temporada pero también pues plantando las bases tal vez para esta posible continuación en Capitán América 4 Scar el hijo de Hulk llega buscando venganza a la tierra o sea Hulk no sabe ni por dónde le van a llegar los golpes y ni siquiera sabe que tiene un hijo el hijo llega enojado y llega golpeando a Bruce Banner a Hulk esto en los cómics claro en este caso están haciendo algo pues un poquito diferente porque están mandando a Bruce Banner a una posible misión a investigar algo él no perdió tiempo y se fue o sea que esto es algo importante incluso pues si él no estaba seguro de que su prima estaba bien por eso fue que se fue porque pues él tal vez pensó ok ya se puede controlar ha aprendido en poco tiempo lo que a mí me duró aprender muchos años ¿por qué no? tal vez ella puede pues le puede ir bien pero sí le dio muchos consejos incluso esos consejos se ven casi al principio de cada capítulo dan un pequeño como recordatorio ¿no? en uno de ellos él le dice lo de su sangre y por qué la destruyó en otro le dice que ella no quiere ser un héroe y él le dice entonces ¿qué vas a hacer si eres una Hulk? entonces como que como que te dan pequeños recordatorios de que Bruce Banner pues por ahí anda y no sé si llega a aparecer al final sinceramente no creo pero siento que siento que algunas sorpresas nos van a estar preparando con Bruce Banner y posiblemente haya una escena por créditos tal vez donde él está llegando a sacar como para no dejar ese cabo suelto pero también abriendo otra puerta más grande ¿no? a una posible película de Hulk o puede ser una posible película o tal vez lo que veamos también en este en esta nueva de Capitán América pero ajá mano mía titán pero lo que pasa es que yo estaba como que o sea ya aquí yo me voy por completo lo que pasa es que si no lo digo ahora se me voy a olvidar como que yo en mi historia es bien locas como que ya hemos visto algunas referencias de Wolverine en esta serie y como que no sé si ustedes vieron que Nicky salió como que así como que parecía como que eran maquillajes pero como que parecía Wolverine en esa misma semana se anunció Logan con Deadpool este y como que o sea todo se va conectando yo me imaginé como que coño el MCU tendrá la de introducir a Wolverine sabes que Wolverine como que la introducen en los cómics con con una pelea con Hulk como que en este último episodio como que nos van a dar un twist por completo y vamos a ver la introducción de Wolverine posiblemente peleando con Cheehol y que esa sea como que el cambio tú sabes que hacen de los cómics para el MCU y pues como que lo tiráis rápido porque como que una de las posibilidades como que ya hemos visto un par de cambios fue ese bien cool que hagan esa adaptación y que lo podamos ver al ya el actor que va a ser Wolverine o no sé si eso pase pero lo quería tirar ahí para mandar fuego de lo que tengo entendido esta nueva película de Deadpool y Wolverine pues si serían ellos dos pero aparentemente no sería exactamente en el universo 616 o sea de lo poco que más o menos he investigado hay una historia pero pues incluso pudiéramos ver viajes en el tiempo o posiblemente brincos entre universos pero es a lo que más va a llegar creo que no llegarían exactamente al 616 tal vez no Wolverine si no pero no me refiero como que maybe el personaje como que Hugh Jackman como Wolverine como que eso se queda aparte pero como ya han dado tantos teaser de Wolverine como que que introduzcan al del 616 en estos tiempos porque Sacho ya es la tercera vez que lo hacen y como que si incluimos que un variante va a ser un regreso en una película son cuatro creo que es un buen momento ¿me entiendes? para aumentar el hype como dice Tony ¿quién es ese personaje que la gente diga como que ok seguimos a ver David pero si vemos a Wolverine por lo menos como que o sea moviéndose o no sé algo puede ser un poquito más de añadir de hype a la serie y pues yo estoy intentando aquí buscando alguna fórmula porque Sacho nos lleva por todos lados y está cabrón yo tengo algo ahí muy muy que decir al respecto del regreso de Hugh Jackman como Wolverine y a lo que sea medio filtrado de cómo va a ser la historia de esta película de Deadpool lo último que vimos de Deadpool es que él quitó el brasilete a Cable y que puede viajar entre el tiempo y ellos mismos en la entrevista es como que ¿sabes qué? Logan murió en el 2000 y pelos y eso pasó y se queda así y nuestra película es atrás de la muerte de Logan y me quedo pensando en todos los cameos que se rumoraron para la serie de She-Hulk han pasado a todos el de Kevin Feige no sabemos este tipo de la gorra o no la verdad se parece muchísimo pero falta ese falta ese rumor de ella rompiendo la cuarta pared saliendo de su serie para hablar con Kevin Feige y yo sigo pensando que iba a estar ese hijo de puta ¿verdad? o sea no Kevin Feige sino Deadpool esa pequeña conexión sería un muy buen twist muy buen cambio algo muy radical algo no antes visto y la verdad creo que la serie perdió muchos espectadores estas últimas semanas y sería algo muy muy bueno para dejar bien parada la serie bueno el actor de Deadpool hace rato se está preparando físicamente el que empezó apenas es Hugh Jackman a prepararse pero Ryan Reynolds hace tiempo que se está preparando para Deadpool no sabemos posiblemente si dieran un cameo o un teaser de él así sea como dicen ustedes ella entrando a la oficina y él haciéndole una broma o a lo mejor ni hablando solamente estando ahí pues siento que sería sería épico y romperé internet y empezaríamos nuevamente con las teorías también sobre hey que onda o sea va a llegar también él va a venir también Wolverine hasta lo poquito que yo sé parece que todo ocurre en fuera del universo 616 pero muchas cosas cambian hace tiempo cuando Hulk hizo el chasquido decía que el brazo no iba a recuperarse y pues ya vemos que si se recuperó entonces con el tiempo las cosas cambian nuevas ideas nuevas mentes entran a trabajar y pues me imagino que nuevas historias también surgen regresando a sobre esta presentación de Wolverine en los cómics con Hulk creo que es algo que nosotros todos quisiéramos ver incluso hace mucho tiempo Bruce Banner dijo en una entrevista que Kevin Feige le dijo que qué ideas tenía para Hulk entonces él dijo que le gustaría una pelea entre él y Wolverine o sea como haciendo referencia a los cómics pero a la vez también los fans luego empezamos pues a teorizar y a pensar oye cómo sería eso sería posible que pasara y tal vez no sería con el Wolverine que conocemos pero tal vez sería una buena introducción para el Wolverine del 6-16 al final el actor es diferente pero el personaje sigue siendo el mismo y en cada universo pues no sigue sigue en cada universo es diferente pues entonces prácticamente no tendría por qué afectar al contrario creo que sería una buena introducción del personaje ya que lo estamos pidiendo tanto y por eso mismo lo decía porque tú sabes que el Marvel Dan como que un twist a lo de los cómics y a lo que pasa en el MCU pues como que igual se ha estado bien cool o sea si pasara pero sabemos que nosotros sí que autorizamos y las cosas nunca pasan pero que oye esta serie en verdad está bien cabruna por eso porque como que las otras ya no nos han mantenido en duda pero esta sí que ha sido bien a lo verde place como que nosotros hemos ido de Mephisto hasta para como que Kingpin que ahí uno dice como que hay mucho como que entre medio de esta persona y esta de este villano y los otros pero hay que ver cómo se cómo cómo corre la cosa yo también había escuchado que ustedes estaban hablando en el episodio número 6 como que usualmente esta serie maybe la añaden un season 2 que eso es lo que posiblemente esté pasando están cogiendo feedback de todo lo que queremos ver para un season 2 darnos fuego fuego como así se está hablando que vamos a ir con Loki eso vamos a ver yo solo quisiera añadir a lo de las teorías que creo que solo atinamos a una teoría en estas 7 semanas y fue en el tipo este que creíamos que era muy buena onda que ya conoció en la boda y que después de hacer el chacachaca se desapareció creo que aquí fue donde dijimos ese tipo me da mala espina y muy probablemente mientras ella dormía aprovechó para quitar sangre pues así fue yo creo que esa es la única que hemos atinado si si esa es de las pocas esa es de las pocas es lo divertido de esto también porque pues vuela la imaginación conversamos compartimos ideas pues también le damos no es nada más como tirar teorías o sea le damos una base a la teoría y nos vamos a veces a los cómics o a lo que hemos visto en las películas en las series anteriores entonces pues como que tienen lógica pero a lo mejor pues Marvel se va a veces a lo más simple o también pues también ellos me imagino que teorizaron lo que teorizamos nosotros y de repente dicen ok mucha gente va a pensar que es esto vámonos por otro lado pues es el factor sorpresa que hemos hablado siempre a mí me ha encantado la serie a pesar de los dos tres capítulos que han sido un poco lentos creo que aún en esos capítulos nos han entregado algo interesante en lo personal soy de los que de los que no he tratado de quejarme mucho creo que el capítulo más suave o lento es el 7 de ahí todos estos han estado para mí han estado bien entonces pues no sé si quieran agregar algo más que no hemos hablado yo quisiera como que hacer una dinámica nueva como que ya no estamos por ahí está pasando un carro ya no estamos acercando al último episodio como que a mí me gustaría como que dar el último statement para ver si o sea como que para decir ok ok como que con esto es lo que me voy vamos a ver si latinamos como que yo quisiera escuchar eso de ustedes para darle un sazón diferente porque ya estamos ahí a punto de la recta final así que vamos a formalizarlo y después ver cuando discutamos el próximo episodio ok como que mira este tu teoría permanente como que con la que te quedaste no fue eso ya estás descartado y hacer la instalación más más cool así eso como que manden fuego si quieres me entiendes quieres empezar Tony voy yo ok bueno ya para último capítulo creo que veríamos al líder She-Hulk terminaría siendo fugitiva y veríamos a alegra presentándose ante ante abominación y pues posiblemente invitándolo a esta nueva a esta nueva agrupación que está formando siento que si abominación rompe la regla alguien va a tener que venir a ayudarle y decirle oye te ofrezco un trato que te parece si te unes a nosotros y pues nosotros hacemos de cuenta que aquí nunca pasó nada eso es lo único que yo creo bueno una escena post créditos con Hulk en sacar y nada más creo que es lo que lo que veríamos no sería un final tan feliz para She-Hulk al menos hasta al final de esta serie yo yo no sé sabes la he estado pensando me puse a meditarla pero también también siento eso sabes siento que no va a ser un final feliz para She-Hulk porque esta serie nos ha tomado por sorpresa en casi todos los capítulos y casi todo lo que hemos teorizado se nos ha caído y ha sabes el factor sorpresa ha estado muy presente entonces es como que si estamos acostumbrados al final feliz no vamos a tener el final feliz porque vamos a regalar el factor sorpresa entonces siento que quien está detrás de todo esto es el tipo de la danza wakandiana pero él no es el cabecilla el cabecilla es el otro genio de la familia y va a ser un hulk nuevo jen va a terminar siendo fugitiva con puerto con titán y vamos a tener dos escenas post créditos una es de bruce regresando y la otra es un guiño al red hulk ok 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 eso me está gustando porque me abrieron la mente porque lo que dijo titán de que alegra esa es valentina que podía parecer yo como que o sea es que la gente tira su historia igual que las de nosotros locas pero eso ha cogido mucha popularidad que alegra pudiera ser valentina la nueva red hulk como es la líder del grupo técnicamente no sabían si iban a recastrar la thunderbolt como que iba a ser la versión femenina de la que iba a poner el grupo eso estaría interesante de que ella si apareciera ahí al final de estos episodios para reclutar la abomination o hasta para pelear y convertirse en la red cheehold y que hagan ese cambio en los cómics pero eso no es mi take como que ese es el de titán y como que lo quería dar porque pudiera ser interesante pero para mí el líder si está involucrado en todo esto pero creo que está involucrado más por doctor doom como que creo que doctor doom es el que nos van a seguir para después presentarnos black panther luakanda forever viene por ahí y él se dice que es uno de esos villanos así que es el próximo proyecto grande que viene en película así que ahí habría una conexión directa eso pienso de eso hablando directamente de cheehold pienso que si va a terminar bien mal y que va a terminar como nosotros si hemos teorizado como que se va a dividir su personalidad por primera vez como que cuando ella pierde el control lo va a perder así mismo como hace bruce banner que no sabe no tiene conciencia y cuando es normal pues va a ser jennifer walters como la conocemos y va a tener esa dualidad que tanto hemos comentado en esta serie y me gustaría ver como igual que ustedes por lo menos una o dos escenas post crédito pero específicamente de Hulk como que y quiero que vayan directo al grano como que no quiero que nos digan como que Hulk está ahora llegando como que Hulk llegando fuera de control también y que tengamos a cheehold y a Hulk los dos fuera de control que eso estaría bien duro porque fuese algo bien oscuro y la serie terminara así mismo en persecución damage control por todos lados o que venga con el hijo también a revolcar al avispero porque siento que Hulk va a tener su tiempo y que está llegando épico épico bueno si ya no hay nada más que añadir pues yo creo que ya damos por terminado este podcast nos fuimos casi a la una hora con cuarenta y tantos minutos ya es costumbre que no este no son más cortos no se puede hacer más cortos la verdad es que entre teorías personajes y todo eso pues se va el tiempo pero pero bien aprovechado entonces pues este gracias a todos los que están apoyando el podcast gracias a ustedes también por su presencia una disculpa nuevamente porque la semana pasada pues no tuvimos de programa pero pues ya estamos tratando de recuperar algo más que quieran añadir o ya o ya este o si quieren dar sus redes sociales o algo ahí yo solo quiero añadir que a Jens se le metió el diablo y agradecí mucho esa escena le da un poco un texto distinto creo que no la mencionamos en todo el podcast pero ya que Disney esté tocando ese tipo de temas genial estoy de acuerdo terminaron esos últimos episodios en fuego terminaron esos últimos episodios como nosotros terminamos estos podcast en fuego y nada gente en verdad sigan apoyando al Titán estas dos semanas estuvimos fuera pues por cosas que no podemos controlar pero le vamos a seguir dando y la semana que viene como que terminen este journey con nosotros de Chihol porque siento que ahí sí va a valer la pena todas las discusiones que hemos tenido pero gracias por el apoyo y Titán gracias por el espacio y a Tony gracias por ser el más duro y disfrazarte estamos en Halloween personaje favorito el tipo la rompió en verdad te digo 10 de 10 épico épico bueno yo me quedo con una lección de Daredevil también no las invites a comer papas fritas porque la cosa termina mal sí no mi tío fue al grano ¿sabes? totalmente como que ¿qué onda? una cita enorme de una vez vámonos sí al grano y sin perder tiempo se saltaron la cena creo que dio cátedra Daredevil no solo en la corte sino también en otros aspectos también y algo algo importante Jennifer quedó complacida contenta feliz e incluso se lo presume a Nicky como que llega y hay un tipo de diálogo fuera y la chicada me lo acabo de comer y el diálogo me gustó bastante porque dice Nicky lleva cara de que hizo el delicioso ya es canon en Marvel sí no y yo siento que no va a ser la última vez que esos dos van a tener un encuentro esperemos que no aparte los pinta muy bien ¿sabes? más mudo que los cómics es un mujeriego ¿sabes? y creo que en el MCU digo si ya se hizo canon la serie también es un mujeriego y Jen también es muy coqueta y pues todos sabemos entonces me gustó quedaron muy bien hicieron un match me gustó y pues bueno titanes ¿algo más? dale, dale, dale es la manera perfecta para decirnos como que aquí tienen a su el débil aquí tienen a su chíjole como que disfruten como que ya llegamos al área de adultos de Marvel como que estamos aquí así que estoy activo para eso exactamente bueno pues titanes pues muchas gracias por el tiempo también que nos dedican y pues recuerden y aparte de tener un Hulk así Hulk pues tenemos aquí a Del Deboost jeje